¿Cómo hacer que los ciudadanos, a través del número de organizaciones, que en el caso concreto sí por México aglutina, son cerca de 600 organizaciones, ¿cómo hacer que los ciudadanos también se entusiasmen y puedan converger con los partidos políticos? Porque pareciera ser que hay en esta misma combinación un tema de antipartidos, o sea, nos convertimos quienes militamos en un partido político, en el enemigo público, de todos. Esto, por supuesto, no le está tocando mucho al presidente, pero tampoco es que estén votando masivamente por el partido del presidente. Si vota menos del 50% de la población, el presidente regala dinero con programas sociales, la necesidad, y diría Carlos Castillo Peraza, hay mucha gente que está pensando primero en comer y luego en votar, pues obviamente se abusa de la vulnerabilidad. ¿Cómo hacer que hoy, desde la sociedad, con los partidos, logramos una sinergia mucho más clara? Tenemos que reconocer que quienes provenimos de organizaciones de la sociedad civil, que no tenemos una militancia partidaria, también hemos estigmatizado a aquellos que han decidido hacer de la política su vocación. O su profesión. Así es. Yo reconozco, y lo digo en primera persona, que con frecuencia señalaba que estábamos cansados de los políticos de siempre. En el camino, en estos años, yo y muchos más creo que hemos aprendido que se requiere una combinación entre el talento profesional de las y los buenos políticos que han demostrado eficacia cuando han tenido una oportunidad de estar en alguna Cámara, en una posición del Poder Ejecutivo, que tiene una buena propuesta, que se han preparado para gobernar, pero también se requiere la sangre nueva que venga a retar el status quo, a retar el paradigma. No tenemos que pensar esto de manera dicotómica. Solo ciudadanos, apartidarios o solo políticos. Me parece que la mejor apuesta es encontrar una mezcla, así como tiene que haber mezclas generacionales, mezclas étnicas, en las libertades sexuales y reproductivas. También los partidos tienen que abrirse a que ciudadanos externos que en algún momento encuentran una representación legítima basada en su trabajo en favor del medio ambiente, en favor de la seguridad, en favor de la educación, de la integridad, de las causas empresariales, de las causas de los jóvenes y las mujeres, tengan un camino fluido para poder participar en la política sin que se tengan que formar a lo mejor 20 años para tener un conducto de participación. Sí, que no estén cargando portafolios constantemente los jóvenes, para después haya quien se los cargue a ellos. En las defensas en los cruceros, por citar un ejemplo. Sí, que además ahora con la pandemia se mostraron otras formas de hacer política. ¿Tú crees que a los partidos políticos, a quienes estuvimos presentes en este proceso electoral y en los pasados, en el 21, nos hace falta regresar a la calle, concretamente a la oposición? Porque hay un reclamo permanente, ¿no? Se alejaron de las causas, dicen. Y siento que estamos en una especie de vacío, de no tener claridad del rumbo. ¿Por qué no ha funcionado del todo? Hoy Morena tiene 22 estados gobernados, o sea, va a empezar a gobernar 22 estados. Creo que las oposiciones, desde luego, tienen una necesidad irrenunciable de estar cerca de las causas inmediatas de la población. Está en la calle, para citarte. También pienso que tienen que ser muchos más eficientes en sus procesos de comunicación, digamos así, en la comunicación electrónica, la comunicación digital, porque eso te da mayor eficiencia, mayor capacidad de comunicar el mensaje. Y reconozco que en lo que sí ha habido una gran maduración, Adriana, es en estar actuando eficazmente como oposición. Y déjame citar un ejemplo. Hoy seguramente la audiencia podrá recordar noticias que ha estado escuchando donde la Suprema Corte de Justicia está conociendo de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad. Cuando uno da dos pasos atrás y revisa por qué se gestaron, es porque las oposiciones, en este caso, los legisladores del PAN, del PRI, del PRD, y en ocasiones incluso de EMC, se han podido reunir para, con su firma, impulsar este tipo de impugnaciones. Entonces, yo creo que tenemos que madurar para que la presencia de la oposición esté en estas causas inmediatas. Sí, desde luego, tiene que haber una mayor unidad de comunicación para que el mensaje opositor sea mucho más congruente y no parezca que cada quien está en su propia agenda, pero también tenemos que lograr que la oposición sea una contención efectiva, como yo creo que están empezando a dar los primeros pasos. Eso es importante. Hoy, bueno, recientemente se da también la noticia de que por lo menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a revisar el caso de más de 300 mujeres que dicen, yo estoy en la cárcel y soy inocente y quiero que la Suprema Corte de Justicia, a través de la Defensoría Pública, pueda atender casos. Esas son unas causas. Las otras acciones de inconstitucionalidad padecieran, porque son fundamentales, son importantes, así se ha planteado algunos de los temas. Sin embargo, la gente los siente un poco lejanos. Gustavo, este país, en los últimos tres años, y tú lo has sido muy claro, no apenas, desde hace mucho tiempo, planteaste con toda claridad que ha tenido ciertos retrocesos. En la parte económica ha tenido muchos retrocesos y pareciera ser que en el discurso del gobierno plantea este alejamiento entre la clase empresarial porque son esos empresarios ricos que se han quitado todo el dinero a la gente pobre. Pero realmente a mí me parece que eso ha fortalecido un discurso que no es cierto, que más bien tiene que ver con la gente que hace empresa, no son los grandes empresarios. Hay empresarios medianos que sostienen la economía de este país. ¿Puedes abundarnos al respecto? Sí, Adriana. A ver, empiezo diciendo que estamos frente al gobierno más antiempresarial desde 1970, con el presidente Echeverría. No hay duda de ello. La gran diferencia es que en los últimos treinta y tantos años, en lo que hoy el presidente estigmatiza como el periodo neoliberal, el país tuvo una muy importante transformación donde la mayor parte de la inversión y la mayor parte del empleo, de la actividad económica agregada, a diferencia de lo que pasaba en los 70 del siglo pasado, hoy está en el sector privado. Por eso es que a pesar de las cotidianas y malas decisiones del actual gobierno federal, el país sigue avanzando, porque tenemos una gran masa, un volumen muy importante de pequeños empresarios, porque empresario es cualquier persona que se levanta todos los días, que no tiene la paga asegurada en el gobierno y que se pone a construir su destino. A ver, el sector privado mexicano está fundamentalmente integrado por personas que tienen de uno a cinco colaboradores, donde no hay una tesorería corporativa, sino que la tarjeta de crédito con la que firma la comida el domingo, el padre de familia, la misma tarjeta de crédito con la que se saca dinero para pagar al Seguro Social el viernes. Es decir, estamos en presencia de una empresarialidad que es realmente muy de clase media. Hay, desde luego, grandes empresarios, hay que reconocerlos, ojalá que los haya. Y generan empleos, hay que respetarlos. Pero este país, hoy por hoy, está conformado por microempresas, por pequeñas empresas. Don Nisisto, hay una lucha cotidiana, hay una vulnerabilidad, no se diga lo que ocurrió con la pandemia. Yo estoy esperanzado de que a pesar de esta secuela de malas decisiones del gobierno que ahí han estado, lograremos sobreponernos a estas circunstancias. Y tenemos también una fortuna, el ser vecinos de la economía tractora más importante del mundo, además en un momento coyuntural donde por los problemas geopolíticos y geoconómicos con China y ahora con Rusia, tiene que voltear, a pesar de los inconvenientes que podemos estar enseñando como país a México, eso nos da la oportunidad de que haya una inversión extranjera que en otros momentos tal vez hubiéramos perdido. El presidente decide no ir a la cumbre de las Américas. El argumento es no porque no invitaron a otros países. Algunos nos suena mensaje electoral para Estados Unidos, están próximos a cambiar gobierno y ¿tú crees que eso afecte la relación? ¿Que influya un poco? Yo publiqué el pasado lunes un artículo específicamente sobre este tema. Lo escribí desde una perspectiva panamericana, no desde una visión mexicana. Mi punto de vista es que en este caso ha habido una gran torpeza por parte del gobierno de los Estados Unidos porque por un lado en el largo plazo ha tenido posiciones oscilantes en este tema, mientras que siendo presidente Barack Obama y vicepresidente Joe Biden se generan invitaciones por parejo a todos los países de Latinoamérica, incluidos a las que ya eran desde ese tiempo reconocidas como dictaduras, en el gobierno subsecuente del presidente Trump hubo una desatención de la cumbre de manera repentina y ahora se les excluye la participación. Yo creo que sin estar de acuerdo con el manejo del presidente en el tema nos queda muy claro una torpeza por parte de los Estados Unidos en cuanto al entendimiento de lo que representa su liderazgo en Norteamérica. El ser anfitrión de una cumbre no significa de ninguna manera un beneplácito o un endorsement para decirlo en anglosafón de lo que pasa en esos países pero evidentemente los encuentros diplomáticos implican la capacidad de dialogar incluso en países que están en una situación de excepción. Bueno, las Naciones Unidas que están establecidas en Nueva York son el caso más evidente de esa circunstancia. Nadie pensaría que se fuera a sacar a Rusia hoy de Naciones Unidas por el hecho de que esté en una guerra contra Ucrania injusta, terriblemente injusta pero que al final de cuentas los espacios de diálogo político implican eso un diálogo que va por encima de las coyunturas por delicadas que sean por eso es que a mí me parece que no tenemos tampoco que maximizar las consecuencias de esto creo que no tendrá mayores consecuencias ni mayor relevancia sin estar de acuerdo aclaro con la decisión del presidente y menos por la narrativa como se ha tenido en torno al tema creo que es entendible desde la postura mexicana el hecho de que no haya decidido participar.